El proyecto de presupuesto para 2019 propone incrementos de 1000% en los recursos para la Secretaría de Energía y de 932% para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La SENER, a cargo de Rocío Nale, ejercerá el año próximo poco más de 27.229 millones de pesos, mientras que la STPSE, de Luisa María Alcalde, contará con 43.269 millones de pesos. Para las Secretarías de Educación Pública y del Bienestar, ante SEDESOL, se proponen incrementos presupuestales de 20 y 40%, respectivamente. Finanzas prevé SHCP crecimiento de entre 1,5 y 2,5% para 2019. El paquete económico para 2019 indica que ambas dependencias serán las que contarán con mayores recursos con 300.140 millones de pesos para la SEP que estará a cargo de Esteban Moctezuma. Para la Secretaría del Bienestar, que lleva a María Luisa Alvores González, se propone un gasto de 148.491 millones. En contraste, entre las dependencias que recibirán menos recursos en 2019 están la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un presupuesto 21% menor al que recibió este año. Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes de Sagarpa, tendrá un presupuesto 20% menor. Para la Secretaría de Hacienda se plantea un recorte de 15%, de 12% para la Oficina de la Presidencia y de 5,0% para la Secretaría de Gobernación. México anticipan analistas caída económica en 2019, Bansico.